17 segundos de historia En 1492 se decretó la expulsión de los judíos que no accedieran a bautizarse. Este edicto de expulsión que fue firmado por los reyes católicos impedía la libertad de sus movimientos y suponía el inventario y embargo de sus bienes. Pues me voy, que si yo digo que no me bautizo, no me bautizo, que seré judío, pero también soy oregonés.